Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al episodio número 2 de Splinter Cell Blacklist. Allá vamos. Sí, cinco días antes de la consumación de los americanos. Y listo. Estamos ejecutando analíticos para encontrar los locales locales como hablamos. Voy a speedo en el aeropuerto. Prototype military transporte. Loaded con custom modificaciones. Armory, infirmary, holding cell. Todo lo que hay en la tierra. Fully mobile. Es como los buenos días. Problem breaks? Just got my subdermal radio put in. Felt like someone used a jackhammer. Este papá me hace Air Force One look like a paper airplane. Hey, Sam. ¿Quieres discutir los potencializados? Later. Voy a través de esto. News y Internet data mining. Predictive analytics. Photo and video forensics. Plus, backdoors into foreign E-Lint systems. And facial recognition integration from the CIA, NSA, DCS, FBI. All in real-time. ¿Esto es lo que estabas diciendo? S.M.I.? Strategic Mission Interface. We've made significant improvements since the early system Charlie worked on. I'll let him get you up to speed. The best thing is, you can control everything from right here or from your opsat when you're on the ground. Impressive. Ok, well, let me know if you need anything. I'm going to check out my new digs. Thanks Charlie. Bueno, parece que tenemos un nuevo juguete. El IME. Vamos a probarlo, a ver que se puede hacer con esto. Sam, almost forgot your opsat. New and improved. Sort of like your SMI light when you're on the ground. Data transmission, drone control, scanning. Gotcha. All you gotta do is slave it to the SMI, do a couple of calibration and you're good to go. Thanks Charlie. Vale, esto es sencillamente para ajustar bien el brillo. Así está bien. Igual en YouTube se ve algo más oscuro, no lo sé. Suele pasar, pero bueno. Para cuando estoy jugando está perfectamente así. Y veo que tenemos... Quizá puedan ser como minijuegos o submisiones, mejor dicho. Seguramente sea esto, ¿no? Vamos a personalizar equipo. No voy a ir al juego online ahora, ¿vale? No es la idea de esta serie, ni mucho menos es pasarse en modo campaña. Faltaría más. Pero voy a ir a esto de personalizar equipo, que esto es nuevo. Vamos a ver. Veo que podemos mejorar cosas. Cosa que no estaba en otros juegos. Al menos no de esta forma tan... Típica de los RPGs. Dispositivos. Como veis tenemos dinero. La parte de arriba a la derecha aparece. Tenemos 70.000 dólares ahora. Muy interesante. Oye, que hayan incluido esto. No es nada habitual en la saga. Pero la verdad es que le puede dar un toque de interés, de estrategia, quizá, ¿no? El hecho de comprar una cosa u otra. ¿Qué más hay? Visores. Pulso sónico. Su modo sónico descubre enemigos a través de las paredes. En teoría esta es una de las ayudas que había quitado yo. No sé si aún así estará. No tengo ni idea. Pero veo que hay bastantes cosas. Incluso se puede configurar parte por parte, como veis. Joder. La verdad es que... A la derecha aparecen las características, ¿vale? Lo que mejora, lo que empeora. Esto sí que no me lo esperaba, la verdad. Bueno, tenemos 70.000 dólares. Vamos a ver qué podemos hacer. Dispositivo solo tenía este disponible. Un mini pulso electromagnético para cargarse los aparatos eléctricos de los enemigos. Vale. Granadas. Gas lacrimógeno. Y mina aturdidora. Lo que no sé si será para comprar una, para desbloquearla. No sé muy bien cómo irá esto, porque las granadas, claro. Comprar una, pues, no te va a servir de mucho, ¿no? Pero no sé si será eso. Para desbloquearla solo o es para comprar unidad por unidad. No tengo ni idea. Voy a... Salvo que haya alguna pistola interesante. Claro. A mí lo que me interesa es una pistola con silenciador nada más, realmente. Porque el tema de pegar tiros, pues, es algo que... Intento hacerlo lo menos posible, ¿no? Mi idea, al menos, no es el matar a todo lo que se mueva, ¿no? Es intentar pasar desapercibido y hacerlo con estrategia por zonas oscuras. Cuerpo a cuerpo y demás. Pero, bueno. Me imagino que de vez en cuando, pues, serán necesarias las armas normales. Que también hay en este juego, por supuesto, como veis. Vale. Armas y ametralladoras y demás. Cosas de más calibre. Joder. Como veis, eso. Por mucho que sea un juego de sigilo, también tiene sus cosas escopetas. ¿Qué más? Mercado Negro. Aparece no disponible, ¿vale? Pues nada, oye. Ya veis que tiene de todo el juego. ¡Ballesta! Esto... Es realmente curioso. Ballesta en Splinter Cell. Pues, oye. Puede ser interesante porque será muy silenciosa. Imagino. Y cada arma tiene mejoras. Ahí pone a la derecha, mejoras cargadas 0 de 3. Así que incluso a cada arma, que son muchas, le puede meter más cosas. Pues nada, oye. Voy a comprar... Esto. Compramos y equipamos, ¿vale? Luego ya veremos cómo se usa y demás. Vale. Vamos a... A nuestro cuartel general. Bueno, esto es el tema de las misiones. Imagino que serán misiones secundarias. Tiene toda la pinta. Aunque voy a intentar centrarme en lo que vienen siendo las misiones principales de la historia. Quedan 4 días y 10 horas para el próximo ataque. Por si no habéis visto el primer vídeo, pues nada. Básicamente parece ser que el argumento se basa en que un grupo terrorista extranjero va a atacar una parte, una base militar o cualquier otro lugar de Estados Unidos una vez cada semana. Y quedan 4 días y 10 horas para el siguiente ataque. Supongo que se irán las misiones desde aquí. Desde este panel. Desde el IME. O el IME. Vale. Misión de la lista negra. Abajo a la izquierda tenemos la leyenda. Las rojas son las importantes. Quiero decir, las principales. Y es esta, ¿no? Sí, porque está en rojo. Tiene pinta de ser esta. No queda más remedio. Misiones 4E. Todas las misiones. Misiones activas. Misiones de campaña. Que es lo que me interesa. Pues vamos al piso franco. En Libia. Vamos a ver. Ah, vale. Entiendo. Hombre, a mí este sistema de dejarlo todo a la elección del jugador a la hora de hacer una misión primero o una misión después. No sé. Francamente, en un juego de este estilo, de esta saga no me pega absolutamente nada, ¿no? Esto de que haya minimisiones como si fuera un GTA, ¿no? Lo suyo es que fuera, digo yo, un hilo argumental más cerrado, ¿no? Con un... Con una línea temporal más fijada. No esto, ¿no? Me parece un poco... No sé. Intentar, sí, darle novedades a la saga, pero a mí personalmente, pues no... No me veo yo muy, no sé, muy centrado en la historia teniendo en cuenta que puedo elegir cuándo hacer cada cosa, ¿no? No sé. Yo le pediría algo distinto a un juego de este estilo, pero bueno, como veis, se puede ir directamente a las misiones del modo campaña y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la segunda en Libia. Tenemos que sacar a Andri Cobin de un piso franco en Benghazi, ¿vale? Ok. Empecemos. No one gets to ask questions until they're done with him. How'd they nab him? They didn't. He just walked in their office. Look, how do we know he isn't some psycho with a sick sense of humor? There's something you're not telling me? Dude's name is Andri Cobin. Does that mean anything? Sam. Whoa, wait. We know this guy? What we need to know is what would make a wanted arms dealer turn himself into the CIA right after Guam. All due respect, why don't we just leave the interrogation to the CIA? You can forget the company man bullshit, Briggs, you're on our team now. Understood. Am I missing something? He's our only connection to the engineers. We're not trusting this to someone else. Who is Andri Cobin? Andri Cobin pretended to kill my daughter to give someone leverage over me. Well, how is he even still alive? Good question. What's our move, Sam? Well, here we can choose whether we start the mission or change the difficult task. Now we'll start. Parece que André Cobin estaba en Splinter Cell Conviction, yo me acuerdo, bueno Juegué al juego entero y me gustó relativamente Bastante, pero realmente a nivel de historia Pues francamente no es que tenga un recuerdo De ningún tipo realmente Imagino que fue un personaje importante, pero Realmente de nombre no lo recuerdo si os digo la verdad Vamos a Libia, ¿no? Era donde se Situaba esta misión, lancemos la misión Número 2 del juego Porque normalmente el C.I.A. intenta mantener El C.I.A.O.P.S. superobvious Focuse Sua mejor abordaje es a través de la bazaar Aquí, dame el señal, mi contacto Departes a safe house, it'll be a clear run At Cobin Y siempre se ve fácil en la pantalla Para ser claro, Sam, estamos hablando de una extracción No, 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 no Tú está listo, show me viable posiciones Para el overwatch Los mejores líneos son aquí y ahí Se ve bien Grabé a suppressed sniper kit Am I providing cover or am I taking out a target, sir? Charlie, rustle us up some transport, would you? Somebody have blends, panel van You got it You didn't answer my question, Sam You just worry about a viable spot for exfil Something here Everyone clear? Let's make this prep quick Flight deck, we are go for Benghazi Grim says you gotta keep Cobin alive So it's nothing lethal Recommended gear starts with smoke and flashbangs Not frags No sé si el juego te permitirá elegir ciertas cosas Ahora nos dicen o nos recomiendan que no matemos al objetivo Aunque tiene pinta de que se podrá hacer No lo sé Y ahora es cuando podemos también modificar Todo lo que tenemos disponible en el traje Y en nuestro personaje, armas y demás Vale, es lo que hemos hecho hasta ahora, vale Tenemos esos los 43.000 dólares que me quedaban de antes Voy a pillar, no, gas lacrimógeno, no Granadas flash, sí Voy a comprar otra más Y ya está A ver si podemos ir ya a la misión Piso franco en Benghazi, Libia A por un viejo conocido vamos Como digo, yo no recordaba su nombre de convicción Imagino que aparecerá en ese juego Pero no realmente, como digo, el recuerdo que tengo a nivel de historia de ese juego es casi nulo Sí me acuerdo de las misiones y eso Pero francamente el libro argumental pues para mí pasó bastante desapercibido Y ya estamos en Libia Bueno, desde luego no parece un barrio muy tranquilo No me van a dejar pasar por ahí, desde luego, vale He quitado, por cierto, todos los indicadores posibles, vale Que habían opciones, temas de coberturas y demás Los he quitado todos, pero el objetivo principal sigue apareciendo ahí, como veis A 26 metros y demás Eso no lo puedo quitar Pero bueno, lo demás, como digo Todo lo que he podido quitar a nivel de ayudas está quitado Y más no se puede hacer Así que bueno, hay cosas que están sí o sí Vamos a centrarnos ya en la misión En intentar Llegar a nuestro objetivo Ahora sí Somos Sam Fisher de verdad Bueno, a ver si encontramos a Cobin Como veis he desactivado el tema De... De las marcas de las coberturas Como veis ya no aparecen En el episodio 1 aparecían cuando apuntabas a algún lugar donde podías cubrirte En este caso ya no aparecen Es una de las ayudas que he quitado He quitado todo lo que se podía, básicamente No sé por qué aparecen subtítulos debajo Un fallo absurdo Porque no hay conversaciones ahora Pero bueno Esperemos que se quiten pronto Oh, vale Razoncillos Vale, ahí tenemos a uno y a otro que se acaba de meter en la puerta Bueno, este es blanco fácil ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado, cuidado Ahora, ahora Venga, vale No puedo meterme aquí Igualmente no hay nada, vale Y vamos a ver Qué se esconde detrás de esa puerta Imagino que tendremos ya la cámara para mirar por debajo Ahí está Vale, hay dos Bueno, hay tres porque se está hablando con otro Así que al menos hay tres Podemos marcar objetivos Que esto sirve sobre todo para el tema de la ejecución Que ya sabéis que no está activada Como ya dije en este nivel de dificultad Pero bueno Aún sí que se pueden marcar estos objetivos Para ver dónde están, básicamente Se puede atraer a la gente Cosa que no voy a hacer Porque no me interesa ahora Y nada más Y ahora como veis aparecen las marcas, vale De los enemigos Qué bueno Es algo que francamente preferiría no usar Así que intentaré no usarlo mucho Vamos a abrir la puerta Espero que de forma sigilosa Pero no aparece la opción Claro, el problema es que me van a... No hay otro sitio por donde entrar Porque si hay algo que han alabado las reviews Es el tema de hacer las cosas de formas muy distintas Pero aquí no parece que haya nada más Ah, igual No, me parece a mí que no, no No tiene pinta de poderse subir por aquí Ni mucho menos Ah, por arriba, sí Por aquí, mira Por aquí arriba, sí ¿No? ¡No! ¡Abríralo! Bueno, a menos no me han oído Quería saltar aquí arriba Pero bueno, a menos no me ha oído nadie Voy a por este ¿Cuántos hay? Primero, importante Bueno, tengo que hacerme con los controles de nuevo Como ya dije Así que poco a poco Hay tres Este está mirando... No hace aquí, pero... Voy a pasar de él Le puedo usar de rehén Pero no me fío yo mucho De que lo vayan a respetar estos Así que voy a intentar pasar Y hombre, sí Esto sí que se parece a Splinter Cell, ¿no? La verdad Más que convicción, desde luego Esperemos que... Cumpla, ¿no? A lo largo del desarrollo Y que realmente se pueda jugar así, ¿no? Todo el rato la mayoría del juego Bueno, en teoría ha pasado sin problemas ¿Qué tenemos aquí? Buzón muerto Parece un coleccionable Aquí te da dinero Tiene pinta Vale Vale Ok Ven, ven, ven ¡No! Hombre, ahora le podría matar sin problemas Y esconder el cuerpo Cosa que... Cosa que no me atrevo a hacer Ahora sí Voy a recoger el cuerpo Porque está claro Que si la patrulla ve el cuerpo Pues lógicamente se alertan Como es normal Así que lo dejamos aquí Que parece buen sitio Y me han dicho Que aquí a la derecha Tengo una habitación Para salir por una ventana Y avanzar por la cornisa Cosa que vamos a intentar ahora mismo Parece que se puede avanzar Esta es la ventana Imagino Pero esto no me sirve para llegar hasta aquí ¿No? Es el tema Ah, vale Bien, bien Es que está tan oscuro esta parte Que no se ve nada Oh, cuidado Cuidado ¡Guau! No me ha visto de milagro Es una de las ayudas Que no se pueden quitar El aviso de... De que te están viendo Básicamente Que es la que más me interesaba quitar Pero bueno, oye Yo más no puedo hacer Eso sí que no se puede quitar Bueno, en teoría puedo pasar sin problemas Y esto se podría hacer de otras maneras, ¿no? Se podría avanzar por la casa por en medio Matando a los enemigos Pero bueno, como veis A menos de momento Te permite hacerlo de formas diversas Claro que para entrar ahí Igual tengo que pasar por ahí de todas, todas Ah, no, no Por aquí tengo más cornisa Puedo pasar más, yo creo Sí, vale Sí, nada Es que puedo subir ¡Oh! Acércate a la ventana No, no se va a acercar Uf, no, no Quita, quita Que hay varios ¿Cómo lo hacemos? Baja un poco Tendría que encontrar Ya no puedo pasar más Tendría que encontrar una forma O un lugar para entrar Más seguro que este, desde luego Aquí hay tres por lo menos ¿Puedo abrir esto? Ah, bueno Esto está abierto también A ver si puedo Este es buen sitio Es el baño Pero aún así está conectado Vale Creo que puedo disparar desde aquí Y es solo uno Joder Si se acercara la ventana Un poco más Claro que está Cerrada la La ventana Tenía que haber abierto La ventana antes Tenía que haber abierto La ventana antes Pensaba que iba a disparar A través del cristal Vaya, hombre Bueno Otra cosa que ya sé Con suerte No me han oído No, no Sí me han oído Me parece a mí Que sí Que me han oído Voy a investigar Más por la ventana 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 Debería haber Probablemente uno más Me parece No sé yo si la K47 es buena idea ahora Francamente Aquí podemos elegir todo Pistola eléctrica Visor nocturno Voy a elegir mi pistola que me parece que es mejor ¿Cómo las elijo? ¿Ya está? Sí, vale Pues no parece que haya nadie más Recordad que está prohibido matar a los civiles ¿Vale? Imagino que se acabará la misión si lo hacemos A menos eso que pasaba en anteriores juegos de la saga Y nos acercamos No se puede mirar por debajo De hecho solo se puede destrozar esta puerta ¿Es la sala de objetivo? Parece que sí, ¿no? Mata o noquea toda la milicia Vale Ok Tengo una pistola eléctrica Que igual viene bien usarla en breve Pero primero tengo que ver Cuánta gente hay Bueno, a ver si me paso de esto Que me han matado ya varias veces aquí Esta es la sala objetivo Donde hay al menos tres Vale De momento no voy a usar nada Aparte de la pistola Y me he dado cuenta Que los patrones de los enemigos cambian ¿Vale? De una vez que lo he intentado A otra cambian ¿Vale? O sea, me ha matado un par de veces en esta sala Y veo que los patrones de los movimientos de los enemigos No son iguales siempre Lo cual se agradece Me imagino que será para dificultar el tema de eso De aprenderse los movimientos Y hacerlo de una forma determinada Pero bueno Si cambian cada dos por tres Pues eso hace que Lógicamente por punto que lo intentes Pues no siempre vayas a tener la suerte Digamos de De ver como los enemigos hacen lo mismo ¿No? A ver, ¿cómo lo hago? Pues aquí Creo que este es mío ¿Qué? No me ha... ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí Me han visto Me van a ver Me van a ver ¿Hm? No me queda otra No me quedaba otra Bueno, me ha salido bien Der ¡Qué suerte! Ha sido improvisado Pero me ha salido genial AK-47 para mí Y queda uno más Por lo menos Ahí viene Ven, 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 ven ¡Uh! Bueno Totalmente improvisado Pero me ha salido bien Lo de la... Lo de la granada de humo Bueno Vale He armado una buena aquí Parece que ya está, ¿no? Ahora sí Ahora sí Voy a cambiar a la pistola de nuevo Vaya, me he equivocado No, la pistola aturdidora no La pistola Normal Y en principio Ya está, desde luego Vamos Allá vamos ¡Oh! Nice work securing the package Roger Dad That's not him You confirmed Coben was in here, Briggs Right place, right build I assume, sir I make assumptions when I'm on the ground Clear? Sam, talk to me Your contact's been made He's dead You got more militia in route Suviso, move out, sir All right I need options Now would be good Give me a minute Oh, yeah It's all me, baby Pass the phone to the Ops head I can hack this cheap bootleg crap easy All right, Charlie, I'm patched Okay, yes, yes Come on, Charlie Done Wow, there is a lot of freaky porn on here We're looking for a location Right I traced the call Pushing the location to your offset now Whoa Uh, not good It's a police station Briggs Prep for fast feedback Roger that Enemy transport dropping hostiles Well, a salir de aquí por patas El objetivo no era el que buscábamos Y vamos a ver cómo salimos de aquí En el episodio número 3 De Splinter Cell Blacklist Hasta luego El objetivo no era el que buscábamos No, 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 no. Gracias.